Para hacer este pancito de quinoa vamos a usar una cucharada de chía y vamos a agregarle 4 cucharadas de agua caliente. Y los vamos a dejar reposar por 5 minutitos hasta que forme este musílago que va a formar nuestra clara de huevo. Se lo vamos a agregar a la quinoa. En una tacita vamos a ir agregando 5 cucharadas soperas de quinoa previamente remojada y cocida. Y vamos a agregar las semillas de chía remojadas y media cucharadita de polvo para hornear, jugo de medio limón y vamos a mezclar todos estos ingredientes. Una vez bien mezcladitos los vamos a llevar por 3 minutitos al microondas. Como está quedando muy seco agregue algunas cucharaditas de agua. Y así es como me quedó este pancito. Lo dejé enfriar unos minutitos para poder despegarlo bien de la taza. Y salió así, solito. Si quieren una masa más compacta pueden mixearlo. Para que cuando lo corten no se desarme como el mío. Acá le puse jamón, queso y así quedó mi pancito. Estaba riquísimo. ¡Gracias!